Hola mamá Mira, ya se despertaron las playas, ya desayunaron Y ya están listas para, bueno ya casi listas, son las 7 con 28 de la mañana carnal Hola, hola Y ayer dejé limpio y mira caballo como me dejaron ya Me dejaron un semi cochinero Ahorita lo limpio caballo ¿Qué? 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 ¡Wow! ¿Qué? ¡Guau! ¡You jes calenté! ¡Boshin boshin! ¡O salu! ¡O salu! ¡O salu! ¡O salu! ¡O salu! ¡Ninja! 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 ¡Hasimare yo! ¡Yukuryo! ¡Don! 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 ¡Ganbarre! ¡Kumareyo! ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué trampa caballo? Ya cambiamos de bicicleta. Yo la dejo aquí en el parquecito durante unos 20 minutos. Y ya las playas se van. ¡Póntelo bien mamá Ira! ¡Así mi amor! ¡Muy bien! ¡Qué bonita! ¡Hola! ¡Mira a tu abuela! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Ah! La doña está haciéndote ahí chica caballo. Solita bien pesada la doña viejo. Ahí está después se llama Miyagi. Ya dejamos la bicicleta de Saori. Bueno, vamos a dejar la bicicleta de Saori caballo. Y después de eso ya recojo la mía. Eh, las doñitas están bien lentas caballo. ¡Qué pedo! Y eso que traen motorcito las doñas. Entonces, aquí es donde trabaja Saori. Aquí le voy a dejar la baica estacionada carnal. En ese estacionamiento, eh. Juga caballo, primera entrega. Juga caballo, primera entrega. Y aquí es caballo. ¡S660! Aquí es caballo. ¡Qué pedo! Caballo me mandó a llamar Soufui. Y estamos adentro de una de las universidades de Tokio. No recuerdo el nombre. Ahorita te lo confirmo. Te lo pongo en un sticker canal. No recuerdo el nombre. Pero sirve que veas un poquito de cómo está, güey. Vamos a ver que hoy vamos a entrar al edificio de Ingeniería 2. Una vista de la Universidad Chiquilla, carnal. Está bonita, ¿no, caballo? Está bien calmada, no sé si hay clases. Y ahí está el soft, güey, caballo. Aquí es a dónde voy. Ahí, carnal. Y está perrona la universidad, caballo. Y luego le he hecho una vuelta para ver cómo está el asunto aquí, güey. Pues, de hecho, carnal, es exactamente la Universidad de Tokio, caballo. Uno de los campus, va a ser el campus de Ingeniería, viejo. Mira, comercial lo tengo, ¿cuál fue la caballo? Para entrar, tuve que preguntarle a un vatito que sí, ¿qué onda? Que sí, ¿dónde está el soft, güey? Y le dije, ah, sí, el soft, güey, está por este lado. Y no hay pedo, pásale, compa. Porque pues me vio extranjero en chinga, güey. Mira, caballo, vinimos a entregar aquí a una casita de la Universidad de Tokio, carnal. Bueno, no casita. A unos departamentos, caballo. Mira, caballo, vamos a entregar. La hamburguesa, se llaman Moos Burger, caballo. Piso 6, fuga, nomás lo dejamos en el piso y pegamos fuga, caballo. Voy a checar, me desconecté tantito para poder que veas, voy a un templo, ¿no? Creo que como se llama esa madre, porque hay una diferencia entre templo y otra babosada. Y aquí está cerquita para que lo tuve a esas caballamitas, para que veas las callecitas. Gracias. Hey. Hey. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos caballón! 7-Eleven caballo. Un personcillo. No sé qué es un barrio. Pero, para que tú haces las casitas carnal. Estoy en un barrio que se llama Nessu. Luego, para que tú haces las casitas. Y luego, para que tú haces las casitas. También pancheras, viejo. Y te puedes perder fácil. Pero nada que no se pueda resolver en tres patadas. O tres vueltas, caballo. Mira, ahí ya salimos, carnal. A ver, vamos a ver cómo está el asunto, caballo. Me escapé nada más un ratito para poder ver, carnal. Y aquí está el mapa, viejo. Vamos a ver qué pedo caballo. Está bonito, ¿no, carnal? Vamos a ver cómo se ve por estos lados. Mira, ahí se ve adelantito, caballo. La neta, no le he preguntado a Saori cómo está el asunto de los templos y todo ese detalle. Por huevón o por flojo, vas a decir tú, caballo. Pero, me voy a instruir un poquito más para no andar en la pendeja, caballo. Mira, aquí vamos a llegar, carnal. Este está bonito, caballo. Así, para turistas. Para venir a turistir y tomarte unas fotos chingonas. Sí, vale la pena, caballo. Y está en medio de la ciudad, güey, donde ves puro pinche edificio y de repente, pum. Pinche templo bonito chingón, güey. Vaya, checa, viejo bonito. Mira, mira, la raza. Mezóstico. Mira qué pro. Le vamos a preguntar a Saori que sé qué onda con esta agua, carnal. Que así sea... Uy, está bien fresca, viejo. Sí, güey. Le están dando vuelta y no sé por qué, caballo. Pero les voy a seguir la cura. ¿Eh? A la iglesia, qué bonito, caballo. Igualito que la iglesia. Ah, está muy bonita la iglesia de Fátima, caballo. Vamos a ver qué es esto, caballo. Espero que encuentres ahí un especial para casarte y tener familia. Peace of mind. Son deseos, caballo. Mira, son deseos, carnal. Viene si lo pones. La gente se pone a rezar, caballo. Bien. Bien. Aquí está la tiendita de los amuletos para que los compres, caballo. Güacho, compras amuleto. Y pones tu la gana. No vamos a andar de gandalla si nos los vamos a robar, caballo. Ahí te voy a ir, viejo. Ya no me voy. Güacho, carnal. Me encargaron unos tecillos de tapioca. Están fresones. Aquí es el lugar. Y aparte venden verdura. Los carnales, viejo. Le están tirando putazos chilos. Seguimos en eso. Vamos a ir para el norte, carnal. Fuga. Qué caballo. Hice mi última entrega ya. Y guaché el carro, mamón. Está bien panchero, güey. A la bestia, caballo. Esta perra no, güey. Vamos a ver si podemos ver el interior, caballo. Vamos a ver si podemos ver el interior poquito. Está nuevecito, caballo. Bueno, no se ve mucho por los reflejos, pero... Mira, está chilo, caballo. Bye, bye. Ya terminamos de chamear en la mañana hoy. Aquí voy a comer el día de hoy, caballo. Venía pasando por la calle y me di cuenta que hay un bañito que está ahí en fresón. Y un mini parque para poder descansar y reposar. Y es un paro para ir al baño, a gusto, limpiecito. El pedo, caballo. Mira, hasta te puedes comer unos pinches taquitos del zurdo en el piso, caballo. Aprovecho, carnal. Deja saco las cosas y me pongo a comer, güey, jo. ¿Qué pasa, caballón? Mira, ya vamos a abrir el lonchecito hoy, güey, jo. Y vamos a ver qué es su sabor. Sale. Nunca veo en la mañana para no soplarte y ahorita pues ya... ¡Eso! ¡Escapó esta madre! Ahí está. Vamos a ver, caballo. Ya te la sabes. Dos compartimentos. El de abajo siempre es arroz. No hay duda, ¿no? Pero el de arriba, caballo, vamos a ver qué pedo. A ver qué es, caballo. ¡Eh, guacho, carnal! Salchichitos con pimientos, pollito, un huevito y brócoli en la parte de arriba, carnal. ¡Qué fresón está el pedo, no, caballo! Y el arroz. Y el arrocito, guacho, guacho. Un poquito de umeboshi, que es el huevito de pescado que te he dicho que usaba maviri. Y con furikake, viejo, que te da poquito sabor a pollo. Vamos a pegarle macizo, güey. Debo chico con ellos aquí los guardo. Y ya le pego. Esta vez no compré refresco, carnal, porque tengo un chingo de agua ahí. Un corto en el cortecito. Me pego, caballo. El día de hoy estuvo más fácil, güey. Tuve más viajes, pero eran viajes chiquitos de 5 minutos, 7 minutos. Y no me cansé tanto, cabernal. Y es temprano, entonces muy posiblemente me he hecho una vuelta a Gotanda, se llama. A una estación de distancia de Meguro. Y hay una tienda peruana donde venden frijol mayocoba, güey. Entonces voy a comprar frijol mayocoba para aventarnos unos frijolitos puercos. Porque todavía me queda salsa ranchera, güey. Y vamos a pegarle rudo. En vez de manteca de puerco le meto tocino. Y ya queda el jale, güey. Y aparte posiblemente me compre un par de salsas o algo que me llevo por ahí. Porque creo que vamos a hacer un cevichito el fin de semana. Pero todavía no sé, carnal. Vamos a ver qué pedo. El día de hoy es miércoles. Y es el día donde hay más cagadero con los morritos de la escuela de inglés, güey. Van a ir como unos pinches 17, 18 morritos y me van a tocar como 9 a mí, güey. Es una chinga, güey, pero no hay pedo. Mira, caballo, está laco. Está bueno. Te dejo bien. Decirte, caballo, mira lo que me compré en una tienda que se llama Mercurio. Una pinche salsita perrona de ciriracha para echarle el arroz, güey. A juego. Mira, vamos a abrir la perrona acá. Vamos a hacer como queda la pinche salsita con el arroz. A ver, ¿tiene tapita? Sí. Vamos a hacer cochinero acá. La ponemos. La abrimos. Como la comida china en mochis, caballo. Con un chingazo de ciriracha y queda perrón. Ah, manché los polillos. Bueno, me vale un pito. Me vale pito. Provecho, carnal, eh. No, caballo. Llegamos aquí, jovara, de vuelta. Vengo. Vine para acá, güey. Adrede, a huevo, caballo. Vine nomás a chequear un par de cosillas. Y ver si me encuentro un par de juegos perros, güey. Perros y baratos. Estamos hablando de juegos de PlayStation 1, de 64, de Super Nintendo, de Game Boy. Vamos a ver que ahí sale, caballo. Aquí hay una tienda que se llama Surikaya Specialty Store. Y ahí venden juegos acá bien. Y en la parte de afuera, unos baratillos, güey. Y ahí venden juegos. Un poquito de quejelabara, caballo. Nomás para que lo veas. Pues nomás de pasadita, carnal, para que lo disfrutes, güey. Mira, mil yenes juegos de PlayStation 4, viejo. 200 pesos, 100 pesos, pero ya agarré otros jueguitos. Ahorita te los voy a enseñar, carnal. Mira la espada de Tanjiro, caballo. Vamos al Hard Off por un par de cosillas. A ver si encuentro, de casualidad, otros juegos baratos. Me hay unos baratitos, baratitos, caballo. Te va a dar envidia en cuanto los veas, caballón, eh. A ver qué, oye, vamos por la otra tienda, carnal. A ver qué nos encontramos. Seguimos probando un poquito de quejelabara, caballo. Ahí, para que vayas viendo cómo está la calle. Las morritas que van promocionando esas madres. Está bonito, ¿no, caballo? La neta, vine rápido porque quería cazar algo. Sí, casé. O sea, sí me tocó suerte, caballo. Entonces, ya nomás me toca ir a chambear, carnal. Ahí nos vemos, viejo. Papá, adiós. ¿Cómo estás, eh? ¿Bien? ¿Bien, o no? Papá, adiós. Marichan, 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 Marichan. ¡Lunachan, lunachan! ¿Quieres cornflakes? ¿No? No, cornflakes no. Qué trampa, caballo. Mira, ya está la cena. Para mí, un rabio en perrón. Para Asadori también. Y para la niña brócoli porque anda bien tapada, caballo. ¿Verdad? ¿Andas tapada? Anda constipada. Pobrecita. Provecho, carnal. Ahí le entramos, ¿eh? Nos guayamos al reto. ¡Bua! Marichan, Marichan, Marichan. ¡Bua! ¡Ay, Marichan! ¡Bua! ¡Bua! ¡Lunachan, lunachan, lunachan, lunachan! ¡Lunachan, lunachan, lunachan! ¡Bua! ¡Bua! ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Hola! ¡Bua! Ah, caballo, se me olvidó grabarte el resto del video de ayer. Pero pues aquí lo hago de volada, güey. Eso me pasó. Pero Mike, me despido para lo que pasó el día de ayer que anduvimos pendejeando en Uber, güey. ¿Qué sale? Ahí te vas a hacer su despuesada, carnal. ¡Rayo! ¡Bua! ¡Bua! ¡Bua!